Elefantes marinos varados para mudar piel es más común, pero una elefante preñada que vara para parir, eso sí que no es tan común. Y esto fue lo que sucedió el año pasado en Puerto Natales, cuyo registro fue dado a conocer la tarde de este viernes. Destacar la colaboración de las diferentes entidades que nos ayudaron, tanto desde el punto de vista técnico como logístico, en manejar esta situación. Y principalmente quiero agradecer a la delegación provincial de Puerto Natales, a la ONG WSS y a todas las otras instituciones y organizaciones que apoyaron este proceso, que culminó exitosamente con el retorno al mar de la cría luego de un proceso que tardó cinco semanas y que demandó un importante esfuerzo. Fueron diversos organismos que colaboraron para salvaguardar a la madre y su cría. Afortunadamente el ciclo se completó como debe ser. La madre llegó, tuvo a su cría, le alimentó el tiempo que corresponde, se fue y la cría luego también completó su ciclo. Estos cambios o estos nuevos avistamientos pueden deberse a muchas cosas. La verdad es que el cambio climático, por ejemplo, hace a veces que el alimento se mueva de otra manera y los animales pueden moverse de otra forma, pero también puede deberse simplemente a que las colonias de estos elefantes en nuestra región estén creciendo y estén buscando también quizás nuevos sitios o quizás una hembra en particular la pilló en otro lugar y tuvo que salir a dar a luz. No lo sabemos. La región de Magallanes recibe a miles de turistas durante el verano quienes llegan para recorrer sus hermosos parajes, disfrutar de la gastronomía y avistar fauna terrestre y marina. Es por esta razón que desde el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, CERNA Pesca, hacen el llamado a respetar las distancias mínimas. CERNA Pesca